Música Tras varios días de simulacro se ha celebrado el último en el Instituto Juan Antonio Fernández donde varias decenas de alumnos participaron como voluntarios junto a los servicios de emergencia de la UME, Protección Civil o la Cruz Roja. Como colofón final de este ejercicio que organiza la UME cada dos años aquí en Melilla hemos terminado hoy con la evacuación de un colegio para poner en práctica el plan de autoprotección y ver cómo trabajan de manera coordinada todo el mundo en la evacuación ordenada de todo el personal y la verdad que se ha hecho con bastante fluidez, bastante organización y ha sido un éxito. La evacuación estaba ambientada en un seísmo que había afectado a la estructura del edificio con algún incendio en interior y entonces se ha activado a todos los servicios de emergencia han venido bomberos, han venido Protección Civil, personal de la UME y de manera ordenada se ha ido evacuando a todo el personal a una serie de puntos seguros que ya estaban predestinados, predesignados y se ha hecho con bastante rapidez la verdad. A nosotros como Protección Civil nos ha activado la sala 112 al parecer habían visto humo en el centro educativo y parece ser que luego había algún tipo de daño y desaparecido dentro de la instalación. Nosotros hemos aportado al personal funcionario que estaba de turno y hemos activado al voluntariado con personal sanitario, enfermero y técnico auxiliar y personal de apoyo para facilitar la evacuación del centro. Ha sido muy rápido, esto demuestra que hay que hacer este tipo de simulacros continuamente porque vale para ver la eficiencia de los que intervienen, en este caso UME y Protección Civil y tengo que decir que la UME siempre lo hace excelentemente bien, vienen de fuera pero tengo que felicitar a los miembros de Protección Civil porque han sido rápidos igual que a la Cruz Roja, han sido rápidos, eficientes y yo creo que hemos terminado un poquito antes de lo previsto es decir, la evacuación ha sido muy muy buena. Además de los servicios de emergencia, algunos alumnos también tuvieron un papel en esta evacuación y solo sabían ellos lo que iba a pasar. Teníamos unos papeles en los que teníamos que hacer resistencia al equipo de emergencia para ver cómo ellos actuaban ante la situación. La Cruz Roja nos ha ayudado muchísimo, nos ha atendido muy bien, a pesar de que ellos tenían que asimilar que era un simulacro, sabían de que corría la vida de alguien dentro y saben cómo salvar a alguna persona. El chico que estaba allí me atendió muy bien y me sacó muy rápidamente porque me estaba ahogando con el humo que habían simulado ellos. He entrado un poco en el papel pero al final me ha dado un ataque de ansiedad, ha pasado real, me han atendido muy bien, me han cogido, me han llevado a la ambulancia, me han dado agua, o sea, ha sido un trato muy bueno. El comandante Fernández también nos indicó cuáles son las pautas más importantes a tener en cuenta para este tipo de situaciones. Primero, tener claras cuáles son las indicaciones, saber claramente dónde están los puntos de reunión y seguir siempre las indicaciones de los profesionales de las emergencias. Es bueno de vez en cuando realizar este tipo de simulacros porque se ponen en práctica cosas que normalmente no se hacen y se desempolvan un poco estos planes, pero la verdad es que se ha hecho bastante bien y la coordinación entre todos los elementos, entre todos los actores ha sido muy buena. ¡Gracias!